ya vamos a comenzar a, vamos a continuar con el torneado del anillo vamos a empezar con el torneado del anillo vamos a acercar un poco el soporte de herramienta vamos a empezar con el torneado del anillo así voy avanzando a lo ancho de toda esta franja a ver como ha quedado ven, ya se ha disminuido todavía está con un poco de peluca esto se llama peluca vamos a eliminar un poco la peluca vamos a empezar con el torneado del anillo aquí por ejemplo todavía está plano mientras que aquí está curvo entonces hay que emparejarlo todo ya vamos a seguir vamos a empezar con el torneado del anillo vamos a empezar con el torneado del anillo salmi ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, todavía, como hay que ponerle un segundo anillo, no vale la pena avanzar más, le pondré un segundo anillo acá, con esto lo terminaré, ya obtendrá su forma final, porque cuando se le pone un segundo anillo esto se deforma, le entra un inserto, entonces toda esta curvatura cambia. Bueno, eso sería todo por ahora.